para continuar con nuestro programa le damos la bienvenida a Aarón ya lo vemos ahí en su cámara él nos va a presentar la ponencia intitulada diseño HLS de algoritmos de ordenamiento para receptores OFDM con detector de símbolos NIR ML a cargo de Aarón Escovosa Villegas y Eduardo Romero Aguirre bienvenido ahora nos acompañan de la Universidad de Sonora adelante. Sí somos de Sonora muchas gracias a todos y gracias por organizar este congreso he aprendido mucho el día de hoy con los distintos temas que han presentado este y espero que también ustedes aprendan un poco del siguiente tema me pueden confirmar si si ven la pantalla y si se ve nada más que estás en modo de presentación con dos diapositivas que te muestra la siguiente ok di nomás permíteme cambiarlo aquí y ahí si así ya se ve completo gracias y se escucha bien muy bien muchas gracias me llamo Aarón Escovosa soy ingeniero en mecatrónica y este este artículo fue producto de una maestría que estaba estudiando y actualmente trabajo como ingeniero en software embebido en una empresa que se llama John Deere aquí en Monterrey y el tema se llama diseño HLS de algoritmos de ordenamiento para receptores AFM con un detector que se llama NIRML este los autores soy yo y doctor Eduardo Romero que es un investigador a tiempo completo en el instituto tecnológico de Sonora permíteme como índice tenemos una introducción vamos a tener un objetivo la metodología resultados y la discusión las conclusiones y posteriormente las referencias como introducción este tenemos que en el área de la computación existen operaciones fundamentales y una de ellas es el ordenamiento el ordenamiento de un conjunto de datos tenemos de 1 a n datos y queremos ordenarlos de mayor a menor o de de menor a mayor y existe una gran cantidad de algoritmos que hacen eso uno de los más conocidos es el método de la burbuja o el algoritmo de la burbuja que en inglés es bubble sort tenemos también el de inserción se llama insertion sort tenemos el de selection sort y el hip sort estos algoritmos son los más más utilizados actualmente en el área del software por otro lado tenemos la tecnología fpga es una tecnología que te permite diseñar circuitos digitales de una manera muy flexible de una manera que se puede programar se puede programar por sí solo lo que es la arquitectura que se compone de circuitos digitales y este el fpga ha crecido de manera exponencial uno de los beneficios que tienes es su mayor densidad tiene también velocidades de operación elevadas más elevadas a comparación de las tecnologías actuales sin embargo desarrolla desarrollar algo en lo que es un fpga toma bastante tiempo si lo comparas con el método típico en lo que es la ingeniería en software de tomar un lenguaje de alto nivel como cs++ python y resolver el problema de programación si se compara el tiempo diseño entre las dos tecnologías lo que es el fpga tarda mucho más tiempo y una de las soluciones que se ha dado es crear algo que se llama herramientas de síntesis de alto nivel y una herramienta como tal es vivado hls es la que se utiliza en este artículo es una herramienta que te provee la compañía de silenks que se dedica también a manufacturar fpgas y este en otro orden de ideas una técnica que se utiliza mucho en lo que es el área de las telecomunicaciones es la técnica of m la técnica of m la podemos encontrar en los chips del transmisor y el este del receptor este y sirve mucho para poder mitigar los problemas que tiene la señal cuando se pasa por el por el canal de comunicación entonces es una técnica bastante utilizada y bastante vistas en los que son los sistemas de comunicación inalámbricos contemporáneos si se si se desea mejorar el desempeño del sistema de comunicación se puede hacer una cosa disminuir la complejidad de la etapa de detección de datos la etapa de detección de datos se da en el receptor la señal pasa por el medio de comunicación o perdón el medio de propagación por el aire en este caso llega al receptor sigue ciertas etapas y una etapa de detección de datos donde se detecta la información transmitida este y una de las respuestas actuales para poder disminuir la detección de datos es un detector que le llamamos nid ml este detector presenta baja complejidad y tiene un buen desempeño en la métrica de ver así le llamamos nosotros en lo que tenemos en el área de telecomunicaciones es la tasa de error de bit y es muy cercano a lo que es el detector óptimo pues este detector una de las etapas principales que tienes es ordenar un conjunto de datos desordenados y esta es una cantidad de distancias que está acorde a algo que le llamamos constelación este la constelación va de cuatro a 16 y 64 y 264 datos para ordenar entonces este algoritmo se utiliza muchísimo en lo que es el detector por lo tanto si se tiene una correcta implementación en lo que es hardware de este de este algoritmo pues se va a tener un detector realmente con un buen desempeño y a su vez el receptor va a ser muy bueno y si el receptor es muy bueno el sistema completo de telecomunicaciones va a tener un buen rendimiento y es lo que se busca actualmente con todas las aplicaciones que tenemos actualmente aquí tenemos una comparación entre los algoritmos que que se utilizan actualmente tenemos bueno en general los primeros tres que tenemos aquí tienen ciertas ventajas estos algoritmos son simples son fáciles de usar de usar son eficientes con respecto a listas pequeñas o sea una cantidad n relativamente baja y tienen desventajas son deficientes cuando n tiende a ser muy grande realizan muchas comparaciones también su rendimiento es influenciado con el orden inicial de los elementos y también con respecto al bubble sort este requiere muchas operaciones de lectura y escrituras en memoria y este el hip es uno pues muy famoso muy bueno pero es efectivo cuando tiene listas consideradas muy grandes cuando n tiende a ser muy grande y tienes ventajas de que es complejo es difícil de entender y también puede ser no estable el objetivo el objetivo es diseñar arquitecturas en el fpga como había comentado bajo un enfoque que es el enfoque hls y este de un conjunto de algoritmos los los algoritmos que que he comentado anteriormente y estos algoritmos son candidatos para para ser incorporados al detector nir ml y lo que hicimos es evaluamos su desempeño en términos en en diferentes métricas tenemos latencia tiempo de ejecución consumo de recursos de hardware y frecuencia de operación y la idea es establecer la factibilidad de estos algoritmos para ser incorporados a lo que es un receptor con la técnica of m para receptores modernos que utilizan esta técnica de de multiplexación le llaman la metodología que utilizamos es primero es codificar al algoritmo primero tenemos el pseudo código y luego lo pasamos a un lenguaje de alto nivel que en este caso fuese más más luego realizamos el test bench el que va a probar algoritmo hacemos una simulación le llamamos simulación presíntesis y si la simulación es correcta pasamos a la etapa de síntesis lo pasamos a una arquitectura como tal lo probamos la arquitectura de hardware que le llamamos simulación posíntesis y si la verificación está correcta si realmente la arquitectura de hardware realiza la etapa ordenación entonces podemos decir que es correcto y hacemos la documentación como resultados tenemos un bloque de hardware le llamamos el bloque top y a la derecha está lo que le llamamos rtl es lo que viene adentro de ese bloque a la izquierda del bloque tenemos un conjunto de entradas y la derecha tenemos un conjunto de salidas este bloque realiza bueno tiene interfaz a una memoria externa en esa memoria se guardan los datos desordenados y este bloque accede a la memoria haciendo operaciones de escritura y de lectura los los jala los datos los compara los ordena y los vuelve a escribir en la memoria externa tenemos resultados de síntesis aquí también los resultados de síntesis tienen que ver con la cantidad de recursos del fpga que son consumidos tenemos flip flops tenemos look up tables en la parte derecha y para distintas distancias que mencioné anteriormente para 4 16 64 y 256 de manera general todos tienen un consumo de hardware uniforme pero si hay algoritmos de ordenamiento que son mejores que otros tenemos a lo que es bubble sort y tenemos el insertion sort que es uno de los algoritmos mejores de acuerdo a los resultados de síntesis tenemos resultados de rendimiento y eso tiene que ver con la latencia los ciclos de reloj que ocupan para realizar ordenamiento y tenemos también la frecuencia máxima que se puede utilizar este bloque de hardware y también aquí hay cierta uniformidad con los resultados pero si hay algoritmos que son mejores que otros bubble sort y insertion sort son mejores actualmente tenemos pruebas funcionales que es una prueba donde nos muestra el interior del bloque cómo funciona vemos también que primero hay una señal de start que indica cuándo el bloque va a empezar a ordenar hay un proceso interno que es desconocemos porque es la idea del enfoque hls desconocer lo interno y programar de manera funcional ese es el inicio del algoritmo y acá tenemos una bandera que le llamamos don que indica que ha terminado el proceso y aquí tenemos una variable que se llama the out data out que tenemos los datos ordenados tenemos 0 41 53 y así en adelante este es para algoritmo de inserción o el insertion sort y también tenemos para lo que es el hip sort este hip sort el dirámas son muy parecidos pero el hip sort le toma más ciclos de reloj para realizar la operación pero en sí primero hay una señal de entrada de start se realiza un proceso interno y al final da resultados con los datos ordenados perdón por la interrupción cinco minutitos sí claro gracias y también tenemos lo que es el hip sort en su etapa de finalización igual ordena los datos como conclusiones tenemos que unos procesos más importantes en lo que son las telecomunicaciones y especialmente para la detección de datos es es el ordenamiento de un conjunto de datos específicos y este este algoritmo el escogerlo adecuadamente va a impactar de manera muy significativa en lo que es en el desempeño del detector y así se va a escalar hasta hasta el sistema en general el sistema me refiero al transmisor y al receptor en conjunto en este trabajo el diseño hls que es una de las técnicas relativamente nuevas actualmente a nivel de industria hizo posible prototipado rápido en hardware de algunos de los algoritmos de ordenamiento pues más empleados actualmente y tenemos una uniformidad en el consumo de recursos tenemos bajas latencias y velocidades elevadas que es lo que se persigue entonces con base a los resultados podemos decir que el algoritmo de inserción este es el que digamos se perfila o es el más viable para ser incorporados a los receptores o fdm de última generación además tenemos cierta flexibilidad con estos bloques de hardware que pueden operar de manera stand alone o como coprocesador y aquí tenemos un poco de referencias del artículo eso sería todo por mi parte muchas gracias solicitamos a nuestros participantes a que hagan alguna pregunta en el chat yo de momento te quiero felicitar también felicita a quien te haya dirigido en la maestría este según entendí este es un resultado de tu trabajo de maestría así es el año pasado tuvimos una participación también de de tu universidad algo en el mismo sentido en comunicaciones yo creo que ahorita es muy importante todos queremos que nuestro internet marche bien que no se nos corte que sea rápido que no nos deje colgados y congelados entonces yo creo que tu investigación aporta mucho en ese sentido la duda que yo tengo es en este proceso cuál fue tu participación diseñaste el el electrónico el algoritmo la programación o nada más fue un dispositivo en el receptor yo hice toda la parte de la programación por aquí tengo la metodología siguen viendo mi presentación si la estamos viendo en modos de diseño a muy bien yo hice la parte de la codificación del algoritmo este y también con la ayuda de de mi asesor pero realmente pues yo fui quien lo codificó si hizo yo también hice el diseño de del test bench la simulación la síntesis en general la mayoría de las etapas pero este mi asesor me estuvo guiando en el proceso yo digamos efectué todas las etapas pero mi asesor me estuvo diciendo hoy sabes que eso está bien pero y qué pasa si lo modificamos de esta manera de esta manera se vería mejor y qué fue lo que representó el mayor reto en tu investigación el mayor reto fue lo que más se te dificultó lo que te costó más trabajo o te llevó más tiempo entender la tecnología que se llama diseño bueno no diseño lo que es hls que se llama high level synthesis este fue lo más complicado para mí porque tuve que irme a los manuales y como es una tecnología relativamente nueva no es como que hay un compañero que sepa sobre esto todo está con manuales y para mí fue lo más difícil eso y entender cómo existe lo que se llama un mapeo de programación en c++ a nivel de hardware hardware me refiero a los circuitos digitales circuitos digitales secuenciales circuitos digitales combinacionales entonces el mapeo me refiero si hago yo hago en c++ en el código cómo se mapea a nivel de hardware por ejemplo una función se podría mapear no sé a un multiplexor a un flip flop entonces como que debes de conocer de los dos mundos debes conocer de la parte de software y debes poder encontrar tu investigación y les va a servir para lo que haya que resolver en el área pues muchas gracias te felicitan en el chat no tengo de momento ninguna pregunta entonces no me resta más que darte las gracias felicitarte incentivarte que sigas participando con nosotros a que sigas acudiendo a las demás actividades del congreso y tu reconocimiento o constancia te la iremos llegar vía correo electrónico muchas gracias muchas gracias a todos que tengan un buen día nos vemos